Programación automática Calefactor Milano Vamos a hacer ahora la programación de fin de semana Mantenemos apretado el botón 1 Avanzamos hasta M2 Entramos y el menú M2-1 tenemos que dejarlo en ON para activar la programación Entramos al menú M2-1 y está en OFF Lo dejamos en ON y grabamos Se prende la luz de la programación semanal Luego avanzamos, pasamos por M2-2 que es la programación diaria M2-3 que es la programación semanal Y llegamos hasta M2-4 que es la programación de fin de semana Entramos La activamos, la dejamos en ON Y avanzamos Encendido número 1 de fin de semana El primer encendido 12-40 Stop 1-40 Avanzamos Encendido número 2 A las 2 Stop número 2 2-50 Y avanzamos Con eso ya se configuró toda la programación de fin de semana Tenemos dos encendidos y dos apagados Y esto se va a cumplir los días sábado y domingo Para salir, mantenemos apretado el botón 3 por un par de segundos Y salimos al menú principal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!